Para ello se creó el programa de Universidades para el Bienestar con objeto de apoyar a esta población y dentro de la Secretaría de Educación Pública se creó un organismo descentralizado que precisamente encabeza con mucha eficacia, con mucho compromiso Raquel Sosa, que es quien nos va a hacer el favor de presentar el programa que ella dirige. ¡Gracias!